¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió Baby, no quiero verte llorar por mí Entiendo y no sabes perder que esta vez no va a ser tan fácil Yo te lo juro, no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil, lo tengo claro si preguntan por ti diré Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita, no está tan fácil la cosa Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca, pero esta vez mamacita No está tan fácil la cosa Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Baby, yo sé que tú también verás lo que es no poder Dime lo que quieres Yo sé que es lo que tú quieres, que yo me desespere y te vuelva a ver Por favor no le insistas, déjala que juegue sola Ya no le insistas, si antes que vuelva ya mueres Esta vez no le daré lo que ella quiere Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió Baby, no quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder, aunque esta vez Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ivelio